El presidente municipal de Hidalgo, José Luis Tellez Marín, señaló que aún persiste en ese municipio el problema añejo de salud de enfermedad renal con un registro al día de hoy de 1.200 pacientes, por lo que todavía se investigan las causas de este padecimiento para poder prevenirlo. Es una situación muy compleja porque todos estamos expuestos a ello, no es nada más una zona o un área, sino en cualquier zona del municipio se da esa enfermedad. Entonces ahorita se aprobó en Cabildo el realizar un estudio del aire, de partículas del aire para ver si es el aire el que lo está provocando, si hay algunas partículas que lo están provocando. Se va a terminar en ese mismo estudio un estudio de agua que se comenzó hace 20 años por el doctor Malaquías, que es científico de la Universidad Autónoma de México, pero no lo concluyó, lo vamos a concluir ahorita. Y es que agregó, aunque todavía no se conoce la causa de esta enfermedad, se brinda todo el apoyo a quienes la padecen. En razón de contar que el hospital regional y el centro de salud de ahí de mi municipio cuenten con todo el medicamento que requieren los enfermos renales y que también contamos con una unidad de hemodiálisis donde están 4 o 15 máquinas en funcionamiento, pero hay el ofrecimiento por parte del gobierno del estado de que en la primera quincena del mes de marzo se van a instalar 5 máquinas más para darle atención a un número mayor de pacientes. Sin embargo, pues no es el hecho de estarles dando la atención. Yo creo que el objetivo es ahí conocer la causa y prevenirla para que ya no siga creciendo el número de enfermos. La Universidad de San Luis Potosí será la encargada de realizar el estudio. Para SM Noticias, Leticia Ruano.